Sí, venimos ya todas las semanas teniendo reuniones semanales para decidir la comida, cuánta cantidad y demás. Y bueno, ya la semana que viene estamos en plena producción. A partir del martes, todas las noches vamos a estar cocinando un poquito, porque bueno, con los platos que tenemos esta vez tenemos que cocinar un poquito más. Hay mucha producción anticipada, así que bueno, vamos a ir preparándonos para el sábado poder disfrutar de la fiesta. Respecto al año pasado, hay algunos cambios en cuestiones gastronómicas. Se sigue respetando el mismo menú. ¿Qué vamos a ver en el stand de los suizos? Dentro de lo que es tradicional se mantiene y este año se agregó una nueva comida, que es el lechón a la pizza con crema puré, que es un puré especial de papas. Y bueno, tenemos el tradicional carne de cerdo, relleno con puré también de papas. Este año nos decimos hacer puré de manzanas porque no tuvo mucho éxito estos años anteriores. Entonces dije, bueno, hacemos un solo puré y ponemos en los dos platos. Después el tradicional cerdo con chucrut y salchichas con chucrut en la parte de lo que es platos principales. Y después tenemos todas las minutos, que son hamburguesas, superpanchos y papas fritas. Así que bueno, variada la comida y mucha. Este año nos jugamos y bueno, ya el lechón tuvo un poco de repercusión. Así que bueno, vamos a ver si esa noche tiene la repercusión que ya tuvo esta semana que nos estuvieron preguntando. Exactamente. Bueno, el año pasado fue todo un éxito de las fiestas de las colectividades y vimos muchas de las colectividades de San Guerrino quedarse sin platos, quedarse sin porciones porque realmente fue muchísima la gente que asistió y que se espera un éxito similar. Sí, el año pasado nos quedamos sin comida, eran las once y media y no había más plato. Así que bueno, esperamos que este año sea igual o mejor. Exacto. Porque apostamos a siempre poner un poquito más y a traer algo nuevo. Y para nosotros, qué sé yo, es nuevo presentarlo, son poco los que hacen acá el lechón en la pizza. Es tradicional en Gessler, por eso también copiamos un poquito para que venga para estos lados. Y bueno, hemos hecho una cena y hemos tenido mucho éxito, así que bueno, nos jugamos porque tiene éxito. Exactamente. Así que bueno, vamos a presentarlo y que la gente lo pruebe. Es rico. ¿Van a tener también algo en la parte dulce, algo de postres? Sí, en lo dulce es tradicional. Seguimos con la selva negra y la torta alemana. Porque los postres suizos son muy caros porque llevan mucha producción de crema y la crema hoy en día está muy cara, entonces tratamos de mantenerlo tradicional, que la selva negra todo el mundo la busca y la alemana también, así que bueno, mantenemos los postres tradicionales. Sí, se agregó de parte del ballet este año el stand de helados, así que vamos a tener helados en nuestro stand este año. Siempre se busca justamente buscar una mejor variedad de cosas, una mayor variedad, pero también respetar algunos precios módicos que sean accesibles, que la gente pueda adquirirlos y a su vez que genere algo de ganancia para la institución. Sí, dentro de todo mantener precios módicos y mantener también la calidad de la comida, eso también es importante. Dentro de la calidad de la comida también tener un precio accesible para que toda la familia pueda comer y consumir. Y bueno, ya que es una fiesta familiar, se aprovecha esto de que ellos van a cenar una noche afuera. Así que bueno, vamos a mantener precios muy accesibles, los estamos evaluando todavía porque es muy difícil hasta el día de la fecha. Hoy en día todos los días algo aumenta, pero vamos a tratar de mantener una línea muy accesible para que todos puedan disfrutar de los platos y buscamos también buenos precios para que mantenga la calidad de las comidas. Exactamente. Van a tener también bebidas en el stand. Sí, las bebidas tradicionales, lo que es el Cho, que es de la cervecería de San Jerónimo de Sauce, que ya nos acompaña todo hace muchos años, hace 10 años casi. Así que él nos despacha liso. Después tenemos fernes, vinos, gaseosas y agua, saborizadas. Y en la parte bailable, ¿van a contar con alguna representación arriba del escenario? Sí, sí, seguimos con la Baila de Lloranzas, con poquitas participantes, pero continuamos. Después de un receso tuvimos un descenso de participantes, así que bueno. Este año subimos con tres parejitas arriba del escenario, pero con mucho orgullo seguimos manteniendo la tradición. Bueno, suele pasar por ahí en época de verano, en receso, se toman vacaciones extendidas, pero bueno, siempre al comienzo del año lectivo, marzo, abril, la gente comienza a retomar, los chicos seguramente retoman. Y vamos a promocionar un poquito el ballet en las escuelas para que el que quiera acercarse a bailar, chicos más chicos, porque si bien tengo un ballet de adolescentes, por eso también es difícil mantener un cierta cantidad de número de chicos, porque bueno, ellos en la adolescencia no saben qué es lo que quieren todavía y por ahí se abandona. Pero vamos a apostar a la gente nueva, así que vamos a promocionar mucho el ballet para el que quiera acercarse, pueda acompañarnos y bueno, ya tenemos propuestas para este año también nuevamente, para poder salir a presentar nuestros bailes a otro lugar. Como lo hicieron durante el 2019, la idea es continuar en el 2020 presentándose. Sí, 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 la idea es esa. Si bien ahora, bueno, tuvimos unas bajas por el hecho de que somos poquitos para viajar y los costos son muy altos, pero vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros para poder salir a representar San Carlos. Bueno, entonces echa la invitación, todo aquel que quiera pasar, exactamente, por la añoranza suiza, puede sumarse a este grupo de baile de la Asociación Suiza San Carlos y también echa la invitación entonces para que visiten el stand de la Asociación Suiza este próximo sábado. Que se quiera acercar a probar nuestra comida, que siempre son los platos muy ricos de los suizos, así que bueno, que se acerquen y los vamos a estar esperando todos dispuestos para probar. Y si quieren probar el hecho de la pizza, hay pocas porciones, pero va a haber, así que se acerquen rapidito. Le decimos a la gente entonces que se apure, bueno, por eso mismo también anticipamos con estas entrevistas el menú que va a haber para que la gente ya con tiempo vaya viendo y vaya eligiendo qué es lo que quiere comer. Entonces, si llega el sábado, va directamente al stand, compra sus bales y se asegura su porción. Y ya se puede ni hablar. Y si el tiempo no nos acompaña, vamos a estar en nuestro salón de la sede social, vamos a hacer tipo una peña y vamos a trabajar ahí con la parte gastronómica. Así que si no pueden probar el lechón a la pizza en la plaza, que vengan a la asociación para estar ahí. Exactamente, pero rogamos que el tiempo acompañe. Rogamos que el tiempo acompañe, ni hablar, pero viste, hay que tener las dos opciones. Siempre hay que tener las dos opciones y aparte la comida tiene que venderse, así que esa es la opción B en caso de que haya alguna precipitación que seguramente no la habrá. Esperemos.